El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que la vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos los alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret donde se había criado. Cuando entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Es la frase que justamente descubre la intención profunda del corazón de Jesús. Darse a conocer a sí mismo como la palabra del Padre, la palabra del Padre que es el Hijo que se ha encarnado entre nosotros y que es el mismo Jesús de Nazaret. Darse a conocer como la palabra hecha carne, no solamente como un escriba más o un rabí más o un maestro más, sino como Él que es la palabra. Y por eso lo testifica diciendo, hoy se ha cumplido esta palabra. ¿Cuál palabra? Lo que Él acababa de proclamar, la del profeta Isaías, que justamente anuncia la llegada del Espíritu, el Espíritu de Dios está sobre mí. Es decir, Jesús muestra la realidad de su intimidad como palabra del Padre en el mismo Espíritu que hace que el misterio de la Trinidad sea santa. Santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu y santa la palabra que nosotros recibimos como manifestación plena de la revelación. Entonces Jesús inaugura el hoy, el hoy de la palabra. La palabra hoy se está cumpliendo. Se cumple en Jesús en el momento que Él hace lectura en la sinagoga de Nazaret y se cumple perfectamente cada vez que es pronunciado en el nombre del Padre con la fuerza del Hijo en el mismo Espíritu. Palabra que no es solo una palabra que sale de la boca del predicador, sino es Cristo mismo que se manifiesta como palabra. Y para nosotros entonces esto es lo máximo de la revelación. Dios se ha hecho cercano a nosotros. Dios se comunica con nosotros. Dios está presente con nosotros y en nosotros. Y desde nosotros, una vez que lo recibimos en nuestro corazón, Dios se anuncia a sí mismo a través de sus predicadores dándose a conocer. Dios da a conocer su amor de Padre, su misericordia en el Hijo y su prestancia en el envío del Espíritu por la palabra del Hijo que es pronunciada sobre nosotros. Es el Espíritu de Dios que nos revela quién es Jesús en nuestra vida. Es la palabra del Padre pronunciada sobre nosotros porque es el hoy de la realización de la palabra. Muchas veces la gente ve la Biblia como un cuento, una narración de acontecimientos. Pero fíjense que el mismo Evangelio de Lucas del primer capítulo no muestra justamente la intención del autor, Lucas, ¿verdad? No solamente transmitir los acontecimientos que se han dado entre nosotros, sino también el significado y la importancia de ello de una forma bien ordenada. Yo mismo lo he investigado y transcrito de una forma precisa. Es decir, ese sentido de la revelación que inspiró lo agiógrafo, en específico los evangelistas, para poner en evidencia que sí, era verdad. La revelación de Dios había llegado entre nosotros en Cristo, en Jesús de Nazaret, allí es donde nosotros encontramos el primer escollo que se dio entre los judíos, pasar de una palabra proclamada, interpretada y leída y celebrada a la palabra viva presente. Y el mismo escollo que muchas veces tenemos nosotros mismos cuando la palabra es proclamada en nuestro corazón y nosotros nos cuesta comprender que hoy esta palabra se está cumpliendo. Y ese hoy es el hoy del presente, que desde el pasado se actualiza y que se proyecta en el futuro. Es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios que es tiempo de salvación. El tiempo de Dios que ha venido a realizar en nosotros su obra maravillosa, la salvación y una salvación que nos va a llevar al cielo santificados por esa acción de la palabra que elijo para que nosotros descubramos que somos hijos. Porque cada vez que Jesús se declara a sí mismo como hijo y nos transmite el mismo espíritu, Él no está dando a nosotros la condición de hijo. Nos está descubrir que el espíritu se está realizando en nosotros como hijos. Y además lo precisa muy bien la segunda lectura tomada de la primera carta de los Corintios de San Pablo. Nosotros somos cuerpos de esta palabra, somos miembros de esta palabra hecha carne. Y por eso entonces Pablo lo jerarquiza en función de los dones y carismas, funciones y ministerios, pero que todos giran en el misterio de la palabra que se hace carne y que nosotros participamos en ella, entramos en comunión con ella y la transformamos en Eucaristía. Tú y yo estamos llamados a recibir la palabra, escuchándola, llevándola al profundo de nuestra persona. Es la conciencia la que muchas veces se interpone en eso, se obstaculiza la capacidad de la persona de comprender. No porque la palabra tenga la incapacidad o la limitante, no, es todo lo contrario. Siempre la palabra es penetrante, punzante, y muchas veces va más allá de nosotros mismos, y por eso profunda hasta lo más íntimo. Y allí donde nosotros podemos entonces darnos cuenta que siempre la palabra habla, siempre la palabra se hace cierta, siempre la palabra es vida real de Cristo en nuestra vida, siempre la palabra actualiza la presencia del Padre en el Hijo por el mismo Espíritu para que nosotros vivamos y comprendamos. Y hagamos de nuestra vida una celebración de alegría, de Eucaristía, de acción de gracia. Y allí donde comprendemos el significado profundo sacramental de la palabra. La palabra está presente a lo largo y a lo ancho de toda la liturgia de la iglesia, a lo largo y a lo ancho de toda la predicación de la iglesia, a lo largo y a lo ancho de todos los ministerios de la iglesia, porque la palabra nos unifica. Entonces, este domingo dedicado, tercero domingo del tiempo ordinario a la palabra que el Papa Francisco ha querido instituir, tiene un valor fundamental. Primero, reunificar nuestra propia conciencia, integrar nuestra conciencia interior, que todos somos hijos del Padre, hermanos en Cristo, porque recibimos el mismo Espíritu que nos hace decir Abba Padre. Segundo, nos hace participar de esa comunión de lo íntimo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos hace participar con diferentes dones y carismas y ministerios y oficios del mismo cuerpo, de la misma palabra que nos va santificando y nos va edificando como cuerpo de Cristo día a día. Y tercero, es el valor y la importancia de una palabra leída, interpretada, profundizada, orada, contemplada, que nos lleva a la acción, y es decir, el hoy de la palabra. La lección, lo que nosotros llamamos la lección, es el hacer la cotidianidad de lo que es Dios que pronuncia, su sentencia sobre nosotros, y nos dice, yo te he engendrado hoy, se lo dice a Jesús, pero al mismo tiempo nos lo dice a cada uno de nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo. Hoy esta palabra se ha cumplido porque hoy es que nosotros celebramos la unidad en la palabra. La intención es también de carácter, no solo interno dentro de la iglesia, para fortalecer nuestros vínculos en la misma palabra de Dios, sino también con todos nuestros hermanos en la fe, que comparten el mismo cristianismo, y aquellos que no están dentro del cristianismo, pero que han precedido el cristianismo, o han seguido acristionando, tomando otro camino, pero siempre unificado en la misma tradición de la palabra, el mundo de lo judío, y luego el mundo islámico que reinterpreta, pero que en el fondo acude a la misma fe de Abraham. Y por eso, este domingo, dedicado a la palabra y para todos nosotros, la reedificación del cuerpo de Cristo, que se ha ido desmembrando, desintegrando, no a causa de sí mismo, porque el cuerpo de Cristo no se descompone, ni se transforme en cadáver, sino que es un cuerpo vivo. Es la gracia de la unidad, es la gracia de la comunión, es la gracia de la participación, es la gracia de la misión. Salgamos todos a interiorizar en nuestro corazón la palabra de hoy, y saber que hoy se cumple la palabra, pero también salgamos a exteriorizar esta palabra, y que la Eucaristía para nosotros sea el momento culminante de esta encarnación. De manera que la palabra transforma, por acción del Espíritu Santo, el pan y el bien en cuerpo y sangre de Cristo, y la palabra que el mismo Cristo, sumo eterno sacerdote, viene a realizar nuestra propia realidad, de ser hijos del Padre, hermanos en Cristo, y miembros del mismo cuerpo por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, que este domingo de la palabra sea para toda la iglesia y para toda la fe y religiones del mundo un momento de reencuentro, de fraternización, porque el Padre nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es la presencia real del Padre, y nos dice, todos ustedes somos y son hermanos, porque todos poseemos el mismo espíritu de la palabra. Hoy, esta palabra se ha realizado. Vivamos el hoy de la eternidad de la palabra. Amén.